Todo comienza muy bien Siempre digo, por supuesto Que luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor, aunque quisiera gritar No, los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tiende y natural Pasas de lograr de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón No tienes aquí, no me tienes tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no flanque justamente en ti Tú, que locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, tu pelo y pleno tú Te has vuelto con mi fuerza y mi tarismán Tú, que no seas sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Cómo se persona Cuando alguien que se ama Te traiciona Cuando tu mejor amiga Te lo roba Y te mienten de la cara Aún sabiendo que esta noche Yo los vi Cómo se persona Que me quita ese recuerdo De mi mente La confianza que se pierde Ya no vuelve Quisiera perdonarte Pero ya mi corazón No duele DJ Doao